¿Te impactó el final de Natasha Haidt? Obvio, sí, mucho. ¿No creías que iba a terminar así? Sí. ¿Entonces por qué te impactó? Porque uno no sabe el tiempo que eso pasaba. Había que ponerle día y hora, pero era un final anunciado. Cada vez que tuve un diálogo con Natasha siempre mencionaba sus desbordes. Pero era muy difícil. Natasha era una persona muy difícil, muy inteligente, muy sincera. Traté de orientarla muchas veces. No tenía un vínculo familiar muy... ¿No tenía una contención familiar? No, no, no. Con la mamá tenía pésima relación, pésima, pésima relación. Con el padre, el padre era muy mayor. Yo creo que no tenía contención. No tuvo contención familiar. Ella era una especie de desborde permanente. Era un tema muy delicado para hablar con ella. Ella solamente una vez habló de un cliente que tuvo. Por lo menos mediáticamente. ¿Un novio? Sí, novio. Puede ser así. ¿De quién es la persona? Sí, estamos hablando de la misma persona, de Diego Latorre. De Diego Latorre. Por despecho. Algo le prometió a él que no cumplió. Pero no por plata. No por plata. No. Yo creo que ella se habrá enamorado y él le habrá dicho que estaba enamorado. Puede pasar eso. Digamos, es una mujer que tenía una enorme seducción de tipo sexual. Hay tipos que a determinada edad madura descubren por primera vez el sexo oscuro, el sexo que realmente no conocieron nunca. Andás a ver cómo es eso. La gente es muy misteriosa. Yo creo que eso es lo que Latorre descubrió en la tacha. Lo dio vuelta y media y esas cosas enganchan mucho. Bueno, ahí está un poco la relación. Esta gente dice que la conocía, que había hecho muchas notas, como también Luis, ¿no? Pero Chiche ha sido un periodista desde el paso de todos sus programas hace muchos años. Siempre ha sido un personaje que por distintos motivos, Chiche. Y la ha entrevistado con distintas cosas. Pero es cierto lo que dice Chiche porque ella se comunicaba mucho por Twitter. Jamás la menciona a la madre. Sí mencionaba mucho a la hermano, a los abogados, pero a la madre... Lo que pasa es que también es muy difícil contener a una persona. Con este tipo de adicciones. Lo hemos visto con distintas personalidades del mundo del espectáculo. Que lamentablemente han caído en reiteradas oportunidades. Las familias intentan, intentan. Y cuando son personas tan adultas, a veces no se dejan ayudar. Y la contención, lamentablemente, a veces no llega a tiempo. Y es difícil el llegar a esa persona. Voy a decir algo a la persona que... Un segundo, un segundo, perdón, Pichu, ¿eh? Sí. Tempo, a raíz de la nota de Chiche, Tempo acaba de hablar con la madre. Porque Chiche diciendo que no se relacionaba con la mamá. Y Tempo acaba... A ver, acabo de hablar con ella. Si querés, podés escuchar un fragmento de la nota. Ella abre otra ventana más, que es la pelea de ella, de la madre de Natacha, para con los medios. Perdón la molestia. Tienen que hablar con Ulises, yo no doy notas. Ah, está bien. Está bien. No, no voy a poner una nota. Simplemente estábamos armando una nota sobre el testimonio que había hecho Chiche Gerber en un programa. Y solamente quería consultar a usted, ¿no? La verdad es que con Chiche Gerber me han vuelto loca. Ese es el quinto llamado. La verdad que ningún medio, ninguno de todo el país, ante una sola llamadita, perdieron. Y si el trabajo de Chiche es agotador, es desgastante. Y eso que mi hija había sido muy amiga de él, es desgastante lo que está haciendo. Porque es el quinto llamado. Es una cosa que no se respeta para nada, él no. Así que, por favor. Ah, no, esa es parte de la presentación de Chiche. Ah, no, no. Bueno, es el trabajo de los productores de Chiche que no tenía que ver. No, no, yo no sé. Muy enojada con Chiche Gerber por el tratamiento que le está dando a la nota y por las intimidades que Chiche revela, bueno, en polémica y en sus distintos programas de radio, ¿no es cierto? Pero no revela más cosas de las que revela más. Si la que revela las cosas es Natalia, no se la agarra. Claro, claro. Déjame decirte algo que es un poco lo que dice la madre. Volvamos al cuadro, Julito, al cuadro recién que tenías de la imagen familiar. Cuando sucede la muerte de Natalia, fue Débora, viene un día y me llama y me dice, che, pía, pero ¿no hay otro hermano de Natalia además de Ulises? Yo le digo, no, ¿vos estás segura que sí? No, yo le decía que había un grupo familiar de varios hermanos. Ahí está la foto. Vamos a esta foto. ¿Qué es lo que quiero decir? Permiso, ¿eh? Voy a decir una cosa. Este es el cuadro familiar, ¿no? Estos dos son sus otros hermanos, una mujer y un varón. Repasando un poco la historia, a partir de su muerte, me pongo a ver distintos testimonios y ¿qué pasa? Perfil bajo, tanto la madre como sus dos hermanos. Cuando Tomás Dente hace muy poco hizo un homenaje y una entrevista con Natalia, sus hermanos hablaron y le dedicaron las mejores palabras. Todos tienen un buen vínculo, sí, tienen un buen vínculo, una gran relación con ambas familias, pero no tienen el perfil de Ulises, que Ulises sí tiene un perfil más alto, se quedó mano a mano, cuidó a su hijo, está al lado de ella, a su sobrino, por eso al hijo de Natalia, pero el resto, tanto su mamá con sus dos hermanos, otro tipo de perfil. Si en este homenaje, si después lo buscamos, ahora se los paso, ellos hablan públicamente, por primera vez aparecen, le dedican, ella se larga a llorar, les agradece a todos, pero tienen un perfil totalmente bajo, pero eso no quita. ¿Ya salió esto a la luz estos días? ¿Ya se ha salido? Es bueno para mostrar la relación familiar. Sí, no sabes cuál es el caño y el amor que habla de su hermana. Acá lo que pasa con respecto a Chiche es que a lo mejor Chiche está queriendo buscar una información porque sigue involucrando a Natacha con agentes y demás. ¿Entendés qué es lo que hablaban? Lo que dice Chiche es verdad. Lo que le pasaba a Natacha es que cualquier persona que le ponía un límite salía de su círculo. Por eso ella siempre estaba con los que le decían todo que sí. Por eso el tío del otro lado le decía a Mucamo a Ulises. A Ulises. A Ulises. A Ulises. A Ulises. Mariano Yospe. Mariano Yospe. ¿Por qué? Porque Ulises y los abogados le decían todo que sí a Natalia. A ver, vamos a ver por qué la mamá de Natacha está tan contrariada ahora con el tema de que Chiche diga cosas al aire, que son las cosas que decimos todos, ¿no? ¿Por qué se la agarró puntualmente con Chiche? ¿Será porque la estará llamando muchas veces para hacer una nota? A ver, poneme. Natacha, ¿trabajó para la Exide, para la AFI? Sí, ella me dijo que trabajaba para... Como inorgánica. Como inorgánica. Hubo gente de la AFI y le probaban de Telegram. Ana María Polero. Todas las prostitutas son de alguna manera fuente de información de los servicios de inteligencia. Hablás de las prostitutas VIP. Prostitutas VIP, no VIP. Hay dos boliches en la calle Alchorena que se dedican al intercambio de parejas, ¿no? Y esos boliches eran directamente. Directamente no quiere decir que tuvieran la propiedad de la AFI. Tenían cámaras por todos lados y era una cosa muy notable. Tenían 10 o 12 boliches de puteríos acá en la Argentina. Digo, porque son fuente de información. La gente se desborda, se toma alcohol, se siente cómodo con una prostituta y habla. ¿Como un espartacus, pero estatal sería? No es estatal porque siempre son privados, pero digo, hay mucha gente que fueron importantes dirigentes deportivos, que tenían boliches que servían para eso. Ah, bueno, ahí se va. Eso se llama... En los servicios de inteligencia... En los servicios de inteligencia le llaman escenas. Bueno, hay una letra de Cabral que dice, la prostituta es la que tiene información del comisario del pueblo y del último peón. Yo discrepo con Chiche esto. Ya no era que Natalia aportaba información a la SIDE por ser prostituta o haber sido prostituta, no sé. Es al revés. La SIDE le da información para que Natalia la propalara, ¿entendés? Para que Natalia ensuciara a gente, para que dijera cualquier cosa. Pero me están diciendo eso con una afirmación. Es que es al revés. ¿Por qué afirman a alguien que no sabe todavía? ¿Cómo no sabemos? ¿Eso lo sabemos? ¿Eso lo sabemos? ¿Con firmado? Que ella era una persona con... que agentes de la SIDE la usaban para ensuciar... Pero no, no, no. A lo mejor la madre se hace información propia, ¿eh? A lo mejor la... No, qué información propia. Lo he visto yo, por favor. A lo mejor la madre está ofendida porque Chiche dice todo el tiempo que nunca tuvo contención familiar. Estábamos hablando con Débora de eso. Sí, Pia, cierro. Puedo volver porque hablando del análisis que estábamos haciendo recién, para seguir la misma línea, acaba de hablar Ezequiel. El otro hermano de Natalia, un hombre de 40 años, donde dice, de toda la prensa se encarga mi hermano Ulises. Este chico, hermano, que quiere justicia, por supuesto, estoy tratando de estar firme por mi familia, dice, vive a 30 kilómetros de Rosario. Dice, yo tengo un perfil bajo, me dedico a la política. Lo acaba de hacer con Clarín diciendo esto. El único que va a hablar con la prensa es Ulises. Acaba de postear esto en una historia de Instagram. Acaba de poner esto. Siguiendo este cuadro que estamos contando de cómo son los hermanos y cómo se maneja cada uno en la familia. Esto acaba de poner el hermano reciente, amaré por siempre, y una foto en un casamiento, parece ser una fiesta. Y ojo con lo que piensa la familia, Mariano, porque hablan de la posibilidad de manipular los estudios psicológicos que se van a dar a conocer la próxima semana. Muy bien, después ya seguimos, ya seguimos, ya seguimos. Hashtag Involucrados. Estamos en Argentina, Pablo, ¿puede pasar por qué? No, no, eso no pasa. Ah, no, 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 mansón. Y acá en la Argentina, ¿quién va a hacer algo que no es correcto? Por favor, este país se canta. Todavía no hay un resultado y ya están diciendo ellos que lo van a... Estos son los familiares que tienen la duda. Por algo tienen la duda. Me parece un poco serio que digan eso. Leé tu libro de Nisman, leé tu libro de Nisman. Exactamente. Ya está el villano con nosotros, señoras y señores. Por favor, silencio. Hoy están más hurracas que nunca. ¿Qué pasó hoy? ¿Eh? No sé, es una cosa... Dormir bien. ¿Quién?